Se entregó la mañana de este jueves ante el Comando Noreste de la Policía Nacional un hombre acusado de matar al cuñado en medio de discusión en el sector La Altagracia de esta ciudad de San Francisco de Macorís. José Ramón Geraldino está acusado de ultimar a Jesús Concepción Enríquez cuando se encontraban en la celebración de un cumpleaños. Al ser cuestionado en torno a lo sucedido, afirma estar arrepentido y que actuó para defenderse de la agresión. La discusión pasó porque él estaba en un cumpleaños compartiendo con una hermana de él, una cuña mía y él llegó allá y el marido de la cuña mía estaba hablando con él y yo le dije venga acá para preguntarle algo. Él me dijo no, eso es para allá. Yo le dije no, pero venga acá y después ellos salieron a hablar para afuera. Cuando ellos salieron a hablar para afuera, ellos salieron a hablar para afuera entonces él estaba hablándole duro y yo le dije venga para acá, entre para acá, entre para acá cuñado. Y de una vez me sacó un cuchillo y me largó. ¿Y qué es cierto que el problema fue por la casa? ¿Porque tú te oponías que él vivía en la casa allá? No, eso no, eso no, nunca. ¿Te sientes arrepentido? Claro que sí, claro que sí. ¿Ateriormente habían tenido problemas ustedes? No, discusiones así solamente, nada más de familia. Familiares aseguran que el agresor también resultó herido. Agrega todos conocían de que el hoyo exiso no era bueno. Mi hermano estaba desarmado y cuando él le cogió un colín le dio un machetazo en la cabeza que está gravemente herido, está herido en un dedo, tiene una puñalada aquí que tiene brazo hinchado y todo ha golpeado. Entonces mi hermano no se entregaba porque estaba asustado. Pero yo y mi mamá y mi papá le dijimos que es mejor entregarse porque él mató a un ser humano pero todos sabemos y en su comunidad quién era el muerto, que adelante de mi hermano no era un hombre serio. Su misma familia lo sabe y tiene que reconocerlo. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.